La información que surge de última hora, a continuación le vamos a presentar cómo es que muchos delincuentes salvadoreños pretenden huir a nuestro país para evadir a las autoridades del país vecino. En este caso se ha dado a conocer que la Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a un hombre de 55 años de edad, identificado como Carlos Antonio Rubio. En este caso se ha dado a conocer que esta persona pretendía huir específicamente hacia Guatemala a través del sector de Santa Ana. Acá tenemos las imágenes que comparten las autoridades salvadoreñas. Este hombre es el presunto responsable de herir de gravedad a otra persona, quien precisamente fue ingresada por parte de los servicios de emergencia hacia el Hospital Rosales en San Bartolo. Sin embargo, se ha indicado que murió a causa de la gravedad de las heridas, puesto que las balas tocaron órganos vitales. En este sentido, luego de que se da este ataque armado, las autoridades de El Salvador inician con un operativo para poder capturar al presunto responsable, quien estaba a punto de ingresar al territorio guatemalteco. Sin embargo, en este momento fue copado por la Policía Nacional Civil de El Salvador y puesto a disposición del juzgado correspondiente para que solvente su situación legal. Así las cosas, los operativos continúan por parte de las autoridades para evitar precisamente que los delincuentes de El Salvador puedan ingresar a territorio nacional. ¡Gracias!